¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este primer capítulo de este Let's Try de Yo-Kai Watch ¡Wow! Un Let's Try pedido por nuestro querido Lerayan, que actualmente es mi único Furro Sugar Daddy Está en ese nivel de categoría y tiene su propia salita privada ahí en el Discord Pero bueno, me dijo que probara el Yo-Kai Watch Nunca he jugado Yo-Kai Watch o visto algo de Yo-Kai Watch, así que no sé qué vaya a pasar Conozco la wea, la conozco, porque sé que por la televisión pasaban una especie de anime, serie, no sé Así que lo he visto de reojo, pero nunca he visto nada, así que no tengo la menor idea A ver, veamos la pandilla al inicio Ese día en el bosque Fue el día donde todo cambió Si tengo el juego en inglés, ¿algún problema? No me juzguen Yo-Yo-Yo quiero que también la gente de habla inglesa pueda entender el jueguito Jiji Ah, una pokebola Una bola ¿Nani? ¿Qué está ocurriendo aquí? La pokebola tiene vida Yo-Kai Watch Whisper Jiban Yan Qué triste Ah Algo me dice que me voy a divertir un poquito bastante en esto Aquí sí viene la introducción porque me da curiosidad Ah ¿Qué mierda era esa cosa enorme? Guau A ver, veo que aquí hay bichitos ¿Será como en Pokémon? ¿Le puedo poner nombres? ¿A los Pokémon estos? Digo, a los Yo-Kai Perdón Que estoy acostumbrado a Pokémon Ah Ok No se ve nada mal Ah, me imagino que me saldrá lo de iniciar un nuevo juego Vale Ahora sí, comencemos con un nuevo juego, chicos Vamos a darle A ver A ver, poderosa 3DS Obviamente que yo tengo Y no miento, tengo una 3DS Y también me gusta jugar Tomodachi Live de vez en cuando No lo he hecho en un buen tiempo, la verdad Un nuevo file Elige tu género Vale Vale, botón para seleccionar Soy chico Nombre a tu personaje Tu nombre será mostrado a través del stripal y bla 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 Ok, chicos Leeré a mi hijo que quería ser este Quería tener el nombre Así que yo no soy quien para Para decirle que no leeré 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 Aquí está Leeré Listo Ese va a ser mi nombre Sí Me llamo Leeré Y soy un chico Y es chico Perfecto A ver A ver qué cosas Esa historia es un trabajo de ficción Y toda la gente Si los lugares y organizaciones Son solamente más que cosas ficticias Ah, suena bien para mí Yoke Watch usa el sistema de reloj de la Nintendo 3DS El juego podría no progresar Podría no progresar como intera Como planeaba Si los settings están para Si los sistemas del reloj han cambiado Nada, tranquilo Yo estoy bien Ahorita es por la tarde Bueno, en el juego marca que es de día Pero en realidad es de tarde ahorita A lo mejor eso es solamente la cinemática del inicio Ok, estamos en un pueblito Hola pueblito Oh Leeré ya tiene amigos Sí Ta-da Wow, son increíbles Ostras, bichos ¿Tú los capturaste todos? Bastante genial, ¿eh? Sí Tenemos este Un bosque detrás de nuestra Casa de vacaciones Hay toneladas de bichos ahí Literalmente siempre encuentro Los más raros ahí Atrás Uh Yo he capturado La mayoría de ellos Son así Eddy Eh Fue Estuvo bastante asustado Un par de veces Hey Leeré ya ¿Qué has recolectado? Tú has recolectado bichos Para tu Proyecto de verano También, ¿cierto? Sí Pero sí Tienen problemas En encontrarme Motivado Y eso ¿Tú ni siquiera has comenzado? ¿O sí? Apuesto que tú Ni siquiera Tienes un simple bicho Aún Juraría que tú Terminarías Este Juraría que tú Terminarías Poniendo tus Piernas Fuera de una araña Y diciendo Que es un Poniendo tus Eh Jalando tus Piernas Fuera Y hacia una araña Y decir Que es Alguna especie De bicho Bastante raro Que pendejo Oye Venga Dejarle solo Beer Le deberían Oso Bueno Beer Será el nombre Del chico No me No me Fije bien Le deberían Solamente estar Llevándolo Con calma Sí Y aparte Ya he atrapado Algo Un par Eh Es cuestión De De tag De hecho Ok Entonces Pruébalo Eh Sí ¿Dónde están Aquellos Este Insectos Y Montones Y montones De insectos Que tienes Bueno No los tengo Conmigo Pero si yo Yo los tendré Sobre mí Les mostraré Da Sí Tráelos La próxima vez Me gustaría Ver este Tu Cubeta De Tu cubeta De Fruta Seca Tu fila De Fruta De De Filas De Fruta Seca Básicamente Estoy diciendo Oye Haznos a ver Cuando tú Haznos a ver Cuando quieras Que veamos Tu colección Lereyan Hijos de perra Me caen mal Esa embolina Lereyan Lereyan No tienes Ni un solo Insecto ¿Verdad? Te estabas Haciendo ver El chulito Pero ahora Estás jodido Dios Mío Y ahora va Corriendo a casa Mamá Estoy en Casa Dico penchico Me estoy Comiendo Unos Cacahuetes Les voy A mostrar A esos Pendejos De que Voy A trapar Toneladas De bichos Super Raros Justo Ahora Vale Tengo Una Red De insectos ¿Qué pasa? Espera ¿Pero dónde Voy a encontrar Tales Este Bichos Tan Super Raros Quizás Trate de Buscarlos En la Parte Atrás Del parque Sí Debe Haber Algo Ahí Solo Le haré Saber A mamá Antes De que Me Vaya Oh Muévete Alrededor Con Mueves Habla Con Tu Mamá En El Primer Piso Y Me Encanto Ok ¿Puedo Interactuar Con Las Cosas? ¿Por qué No me Deja Interactuar Con Nada? En La Papelera Tampoco Hay Nada Ah Vale Ya veo Con Que Corro Ya veo Ya veo Veo Que Tengo Como Límite De Stamina Para Correr Lo Cuál Tiene Sentido Porque Si No El Personaje Nunca Se Cansaría Eso Sería Muy Raro Habla Con Mamá Mamá Pero No Que Hablar Contigo Hola Mamá Hey Mamá Voy a Atrapar Algunos Insectos En El Parque Ok Entonces Pero No Llegues Demasiado Tarde Entendido Oh Lerayan Recordaste Poner Tu Entrada Del Diario De Verano Diariamente Del Verano Oh Si Por Supuesto Buen Intento Tu Olvidaste Lo Que Ten Que Hacer Este Verano Y Tú No Has Escrito Para Nada En ello Lo Haré Lo Prometo De Acuerdo Entonces Diviértete Ay Dios Mío Lerayan Es Un Poco Olvidadizo Selecciona El Diario Desde El Menú Para Guardar Tu Progreso No Olvides Usar Tu Diario A Menudo Para Guardar Tu Juego Suena Razonable Para Mí Como Abro El Menú Ah Ya Lo Abrí A Ver Mierda Seleccionar Si Guárdame Mi Progreso Gracias A ver Quiero ver Los Settings Tengo Solamente Un Dólar Soy Pobre Yo Creo Que Está Bien Esto Inventario Que Tengo En El Inventario Tengo Una Red No Tengo Comida Ni Items Ni Animales Ni Equipo Y Tengo Una Red Wow Tengo Muchas Cosas Aunque Obviamente Cuestan Poco Tengo Porque Jaja Acabo De Iniciar Ok Vamos A cazar Bichos Gente Es Hora De Mostrar Que Somos Los Mejores Caza Insectos De Aquí Nani Bienvenido Al Mundo De Los Yokai Ok Acto Número Uno Ay Está Muy Bonito El Juego De Acuerdo Vamos A Vamos A Ir Del Parque Es Momento De Mostrar Algunos Insectos Y Ver Quien Manda Y Quien Es El Jefe Más Bien Dicho Encuentra Tu Objetivo En El Mapa Como Que Es Un Poco Obvio Si Me Apuntan Así Corra Por 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 Mundo Pensé Que Ya Me Iba A Morir Casi Me Atropellan A Lerenian Bueno Eso Me Pasa Por Por Tonto Lerenian Puede Hacerlo Si Le Atropellan Un Poquito Todo Estará Bien Pero Se De De Cara Contra El Autobus Eso No Lo Puedo Negar Apuesto Que Edio Tuvo Solamente Tuvo Sus Bichos Aquí En El Parque De Cualquier Manera Así Que Debe Haber Algunos Bichos Raros Alrededor De Aquí Mantendré Mis Ojos Bien Abiertos Esto Podría Aparecer Esto Aparecer Un Bar Verás Si Puedes Encontrar Un Insecto Raro Podría Hablar Con La Niña A ver Niña Que Me Dices Ah No Es Un Niño Perdón Sangre La Tierra Es Tan Divertida Pero Cacer Insectos Parecen Ser También Quieres Cambiar No A ver Aquí Hay algo Puedo Capturarlo Oh Veo Uno Ese Chico Se Ve Bastante Bien Entrando En El Modo De Vigilancia Examinar El Punto Donde Tú Ves Coloca La Lente Con El Insecto Que Quieres En el momento Que Tú Lo Atrapes Solamente Será Lo Correcto Golpea Las Marcas Ay Dios Mío Por Poco Y No Lo Capturo Let's Go Tengo Una Cicada Verde Si No Hay Nada Más Que Hacer Aquí Vale Bien Chicos Capturé Mi Primer Bicho Woo A ver Que viene En Segundo Lugar Uy Miren Allá Hay Otro Te voy a Atrapar Conche Tu Madre Espero haberlo Hecho Bien Ah Si es que Soy muy Bueno Capturando Bichos Let's Go Conseguí Otra Cicada Verde Dios Mío Es la Misma Mierda Tiene Nada Más Que Queda Aquí Vale Y Por Último No Me Digas También Una Cicada Verde Verde En Efecto Hola Bichito Te voy a Tener Que Capturar Si es que No te Me Escapas Creo Que La Cagué En Efecto La La Cagué Somos Malos Cazando Bichos Chicos Ah Que Puedo Intentarlo De Nuevo Vale Esta vez No La Voy A Cagar Creo Que La Cagué De Nuevo Ah No 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 ¿Por qué me salen puras higurashis aquí verdes? Ok, creo que tuve todo lo de aquí. Obtener algunos insectos, pero no son raros. ¿Nani? ¿Ah? ¡Wow! Uno de esos insectos está brillando. ¡Eso es tan genial! Va a ser el caso. Ahora veamos. Si yo fuera un insecto raro, ¿dónde podría encontrarme? ¡Oh! ¡Sé el lugar correcto! En la escuela siempre está... El conserje de la escuela siempre está hablando sobre su colección rara de... Su colección extraña de insectos. Ir a preguntarle. Ok, supongo que iremos a la escuela, chicos. Me pregunto cuándo tendría mi primer yokai-mon. A ver, tengamos cuidado. La última vez casi me atropellan. Listo. Veo muchas cosas. Pasaré de todos. Bueno. He hecho una vuelta a lo pendejo. Pero bueno, da igual. Ya llegué a la escuela, creo. ¿Por dónde se entra? Ah, es aquí. Vale, 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 vale. Corriendo hipervelocidad. Eh, aquí está el consejero. Digo, el conserje. ¡Hola, conserje! He escuchado que algunos niños están hablando. Escuché la plática de algunos niños. Suena como que tú podrías necesitar algo de ayuda. Estaba pensando en obtener sobre algunos buenos lugares para encontrar bichos raros para tu colección. Tú ibas de comprobar a este la montaña Wilwood. Tú encontrarás algunas buenas cosas ahí. Y toma aquellos. Mi pequeño secreto y pro tip para capturarlos. ¡Oh! Black Syrup. Uy, qué rico. Si te diriges hacia el norte, tú correrás hacia el bosque que te llevará hacia la montaña Wilwood. Solamente no te pierdas. No vayas demasiado en adelante o te perderás en la montaña, ¿vale? Claro. Dejen que un niño se vaya a la montaña. ¿Qué puede salir mal? Para nada algo que pueda ir mal, obviamente. A ver, quiero irme. Veo... Cosas de coche. Mejor me voy al lado de la carretera. No quiero que me atropellen. ¡Ok! ¡Vamos a la montaña! ¡Guau! Mira todos esos árboles. Puedo prácticamente olerlo a los insectos. Y huelen delicioso. ¡Ay, no! Juraría que hay buenos insectos para aquí para atrapar en el profundo bosque pasando el templo. No sé yo, chicos. No sé yo si irnos a un bosque posiblemente tenebroso y macabro, lleno de desolación, sea la mejor opción. Pero, ¡hey! ¡Bichos raros! ¡Eso es lo que nos importa! Subiendo por el templo. A ver, tú, niño. ¿Me tienes que decir algo? A ver. ¡Ah, hombre! No sé qué hacer para mi proyecto de verano. Estás jodido. Esto es un perro, un gato. Ah, es un gato. Ok, gatito. No me odies. Mira que hay un viejo. Hola. ¡Uh! ¿Te gustan los gatos? Mmm, gatos. Sí, los gatos son geniales. Gatos, mmm, me encantan. Ah. Aléjese de los gatos y de mí, por favor. ¡Miau, miau! Ok. Este gato no me gruñó. No fue grosero como este otro. Ah, aquí hay algo. Se supone que por aquí debería pasar, ¿no? Este bosque es genial. Casi se siente como de alguna manera mágico. Parece como que es el final de la línea para mí aún así. Eso está bien. Veamos qué tipo de insectos podemos encontrar alrededor de aquí. Sí, insectos. A ver. Aquí hay algo. ¡Puedo olerlo! Aquí hay un... ¡Oh! Hay doble problema. Triple problema. Dios mío, son más difíciles. ¡Y! Soy muy bueno. Ok. Una... Chinchilla. Bueno, una cicada a café. ¡Wow! Pasamos de verde a café estos. Esto es muy triste. Hay un montón de insectos, pero no hay nada raro. ¿Nani? ¿What? ¿Dónde se fue la puerta? Bueno, supongo que no lastimará meterse un poco más profundo en el bosque. Para nada algo peligroso. ¿Podría haber insectos geniales por ahí después de todo? Ok. Lereyan, por Dios. No. A ver. ¿Ves como la pinche puerta se desaparece mágicamente delante de ti? Pensamiento normal de una persona. ¡Ajá! Me voy. Pensamiento de Lereyan. Mmm. Insectos. Eso es lo que yo estoy buscando. La buena mierda. Ja, ja, ja. Lereyan, maldita sea. ¿Dónde habrá un bicho raro? ¿Dónde podría estar? Bueno, chicos. ¡Wow! ¡Mira ese árbol! Bueno, chicos. Lereyan va a morir, supongo. Se ve chulo. Me encantan las animaciones que tiene. A ver. Parece una máquina... ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, parece como una máquina expendedora, ¿no? De esas de pelotitas. ¿Dónde...? ¡Feed me! ¡Feed me! ¡Feed me! ¡Alimentame, aliméntame! ¡Wow, wow! ¿Qué fue eso? ¿Quién fue? ¡Alimentame! ¡Alimentame! ¡Alimentame ahora! ¿De dónde está viniendo eso? Así que se quiere que lo alimenté con una moneda. Bueno, hagamos caso a la voz sospechosa. Me parece perfecto. ¡Ay, Lereyan! ¿Por qué te haces esto a ti mismo? Lereyan, no... No, Lereyan... Ya lo hizo. Miren, chicos. Una peso ball. No lo hagas. Y... Cago. ¿Hola? Hola, mi nombre es Whisper. Soy un yokai. Encantado de conocerte. Encantado. ¿Nani? ¿Ves, Lereyan? Oh, ustedes críos. Porque... Yo recuerdo el día. Hace como 190 años. Como si fuera ayer. Un monje fue convencido de que yo era una especie de espíritu malvado. Y me selló en esta piedra. ¡Oh! El yo... Humanity es... Ha sido como 690 años. ¿Puedes imaginarlo? Eso es como 19 décadas. Eso es... 2280 meses. Eso es... 9880 semanas. Eso es... 69397 días. Eso es... Ok, ok, ok. Ya, ya, ya lo tengo. Lo tengo. Creo que solamente debería dejar irme lentamente y silencioso para no rompiendo contacto visual. Estás rompiendo contacto. ¡Ey! ¿A dónde estás yendo? Ah, señor de cuentas. Ya que no había roto contacto visual. Le doy llamadita, o sea. Ay, al menos deja terminar mi historia antes de que tú trates de escaparte. Lo siento, Whisper. Es solo que no realmente... Es solo que estoy realmente ocupado cazando bichos justo ahora. Así que yo... Ah... ¡Oh, oh, oh! Insectos, ¿eh? ¿Por qué colocarnos con esta aburrida cacería de insectos? ¿Puedo preguntar? ¿Qué quieres decir? ¿Los insectos no son aburridos? ¿Lo son? ¿No serías más interesado en buscar por algunos yokais en vez de... En el siguiente lugar? ¿Buscar por yokais? ¿Te refieres a aquellos más... Cosas como tú? ¿Poniendo al lado el nido de insectos? ¿Tú podrías tratar por esta pequeña belleza en el siguiente lugar? Ah... Obteniste un yokai watch. Un reloj de yokais. ¿Yo para qué coño quiero esto? ¡Wow! ¡Genial! ¿Qué es? ¡Eso es el reloj yokai! ¡Vestirlo hace que lo imposible sea posible! ¿Tú usas esto para ver a los otros yokais? Espera, espera, espera. ¿Qué pasa si yo no quiero verlos a ellos? Mira, lo aprecio, pero realmente estoy interesado en encontrar algunos insectos. ¡Oh, venga! No seas tan perezoso. Trata de algo de aventura. Algo emocionante. ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¿Por qué me abandonas? ¡Oh! El reloj yokai está reaccionando. Debe haber otro yokai cerca. ¿Cómo? No me lleves a Lerian por el camino del mal, fantasma malvado. Está... Estoy teniendo estas sensaciones extrañas de ese árbol que está por ahí. Tomemos una mirada. Dios mío. Este está fatal. Presiona hacia arriba en el control pad del switch para mirar el... Para poner el modo de radar del yokai. ¿Ves si tú puedes usar el radar del yokai para encontrar a los yokais ocultos? El radar te mostrará que tan cerca estás tú de un yokai oculto. El radar también mostrará el rango del yokai oculto. Examina las áreas donde es necesario recoger... Para encontrar un yokai oculto. ¡Vale! Suena bien para mí, supongo. ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? Oh, puedo girar la cámara. Menos mal. Sí que puedo. Ok. No es lo que quería. El árbol sospechoso. No, esto es para otra cosa. ¿Cuál es el botón para eso? ¿Qué es el botón para... ¿Qué es el botón para... Para quitar y prender el radar? ¿Vale? El yokai está... El yokai está en el árbol, chicos. No veo nada aquí Por supuesto que tú no Estás tratando de ver con tus ojos No con tu muñeca Ve ese botón hacia el lado Presiónalo ¡Wow! La burbuja se abrió Ese no es una burbuja, mi amigo Ese es un lente yokai Si tú solamente tomas una mirada A través de esa belleza Tú podrás ver al yokai Ahora, adelante y toma una buena mirada Para que... sobre el lente de acción Ah La ilumina... la lente Se iluminará con el yokai oculto Para comenzar a analizarlo La cosa alrededor de la lente Podrán llenarse Cuando tú descubras al yokai Mantén la lente Apuntándose al yokai hasta que La cosa esté completa Uy Siente ser área de un yokai cerca Lo estoy viendo Bien, lo vi ¿Qué coño es eso? No lo sé Un buhú ¿Nani? ¿Nani? Hola Cosa fea Pájaro con la cabeza para abajo Así que ¿Este es otro yokai? Estaba teniendo una buena siesta Y tú tenías que ir Y despertarme Pobre yo Supongo que tengo Que tener venganza De ti Ahora o algo Eh, creo que Le hemos hecho molestar Y él está a punto De atacarte Espera, ¿qué? ¿Qué debería hacer yo? Simple Solo llama Hacia adelante El resto de tus amigos yokai Gran idea Solo yo Espera Yo no tengo Ningún amigo yokai Es un poco rudo Para tu amigo Cicada Que acabas de atrapar ahí ¿Nani? Ah, está brillando La, 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 la cicada está brillando ¿Qué? ¿Qué debería hacer? ¿Nani? Ah, la cicada solamente ¿Qué, qué, qué acaba de pasar? Soy Kadin Soy un yokai Que Se disfraza Que tiene el disfraz De una mera cicada Noble Lereyan Mi corazón estaba temblando Cuando Cuando fui testigo De Tu cacería de bichos Ah Gracias supongo Para aquí Ser capaz Lereya Me ofrezco Esto Mi Medalla yokai Ah Ok Tengo Tengo un Grillo Medalla yokai No entiendo Hey Tu primera medalla yokai Felicidades Definitivamente Estás en orden Esta medalla Es el símbolo De nuestro crecimiento De amistad Incluso A pesar de Tú tienes el arte Incluso Puedo A pesar del arte Incluso Si es necesidad Usa esta medalla Para llamarme Esto debería ser Este La manera más rápido Que Y podré Seré más rápido Que Un grillo Sonando En una En un tren bala Ok Gracias Supongo Estás amigado Con Kadin Darle a Kadin Un nombre Entonces Eso puede ser Enviado Para Este Vale Supongo Puedo Ponerle Nombre A mi Yokai Ostia Que Nombre Le pongo Al bicho Un nombre No había pensado En esto Esto es demasiado A ver Es una Es una Es un bicho No sé No sé Que más pueda venir Por adelante A ver Pensemos en algo Inteligente No No se me ocurre Nada A ver Y si te ponemos Mmm Mmm Te pondré Ed Listo Ed Listo Serás Ed Ahora Pequeñito Ahora será Llamado Ed Perfecto Supongo Que solamente Te has olvidado Sobre el pobre Viejo Yo Entonces Me enojo Oh Cierto Tú querías Pelear Yo Lo siento Supongo Tener Este Mantente En adelante Amigo Peludo Aún así Toma nota De que no Me contendré Oh Venga No hagas esto Más duro Para mí No solamente Sabes Rendirte Tereyan Esa es tu primera Vez Este Para batallar Buena suerte Véngase para acá Pinche guajolote A ver Cómo es la batalla Aquí Oh Tu yokai Podrá Pelear Por sí Mismo Incluso Si tú No haces Nada Pero si tú Quieres Ayudarle Selecciona Selecciona Tu Saltimate Para hacer Este un Saltimate Carga Saltimate Ok Tiene las instrucciones Esto Rellenará Tu Medidor De Alma De un yokai Y liberará Su Habilidad Su Ultimate Sobre el enemigo Yokai Ok Ah Faito Venga Gira Que me Mata Cicada Corte de Cicada Oh Que chulo Me gusta Bien Casi me matan A Ed Pero bueno Venga Pequeño Bichito Lo hiciste Bien Tu ganaste Oh Me subió La experiencia Le puedo Robar Dinero A los Yokais Me siento Como una mala Persona Ahora Robándoles El dinero Tu realmente No solo Deberías De atacar A las Personas Por ninguna Buena Razón Sabes Lo Se Pero Que he perdido Que es lo que Quieres Vas a cocinarme O freirme Asqueroso No creo Que quiera Algo De eso Tampoco Vas a Hacerme Pedir Entonces Me vas A Me vas A Perdonar Entonces Bueno Realmente Deberíamos De preguntarte A ti Tu fuiste El que Nosotros Fuimos Los que Te despertamos Supongo Que te daré Mi Medalla Entonces Ah Eso fue Rápido Tengo El guajolote Raro Te has Hecho Amigo De Buju Ok Ok Chicos Otro Nombre Mierda No Estaba Preparado Para Poner Nombres No A ver Tiene Cara De Sufrimiento Eterno Creo Creo Que La Cabeza De Arriba Es La Falsa Es Como Un Ceñuelo Y En Realidad La Cara Es Eso Que Estoy Viendo Y Con Los Ojitos Parpadeando Dios Mío Es Un Poco Creepy No Puedo Negarlo ¿Qué Nombre Le Podríamos Dar Un Guajolote Verde Volador No Tengo La Menor Idea A ver Voy A Revisar Mi Sección De Comentarios Si Encuentro Algo Pues Entonces Ah Mira Le Llamaré Breaker Entonces Ya Que Su Primer Comentario Es El Que Me Ha Salido Eh Bre Que Lo estoy escribiendo bien Verdad Breaker ¿Dónde Está La K Breaker 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 Code Breaker Para ser Más Exacto Pero No Puedo Ponerlo Todo Listo Breaker Bienvenido A la Familia Ahora Tú Le Llamarás Breaker Ok Otra Medalla Doble Felicidades Entre Más Amigos Yokai Tú Hagas Más Medallas Yokai Tú Tendrás Si Tú Las Colocas Este Si Tú Colocas Ellos En Una Buena Si Tú Las Colocas En Este Muy Buen Libro Tú Deberías Tenerlo Todo Colocado O Tuviste El Medalla Un Yokai Ok Tengo Un Libro Para Medallas Como Esperaba Una Buena Presentación De Un De Un Este Fuerte Wea Tomando Nota Y Con Eso Yo Debo De Partir Hasta Luego Hasta Que Nos Encontremos De Nuevo El Ere Jan Y Se Voló Supongo Que Me iré También Entonces Se verá Por si Si tú Quieres Molestarme Dios Mío Que Así Que Me Acabo De Volver Amigos Con Aquellos Yokais Creo Que Si Puedes Comprobar Este En El Medallon Yokai La Info De En Pantalla Esto Contiene Información Sobre Cada Uno De Los Yokais Que Ha Recolectado Las Últimas Páginas Del Medallón De Los Yokais Son Este Páginas De Leyenda Recolecta Las Ocho Medallas En Una Página Para Causar Que Una Novena Pequeña Sorpresa Suceda Nani Era Preocuparme Así Que Cómo Fue Eso ¿Crees Que Puedes Entender Lo Que Son Los Yokais Es Duro De Creer Entonces Los Yokais Realmente Existen En Primer Lugar Entiendo Que Estás Escondiendo A Todos En La Ciudad Verás Como Por Ahí Y Por Ahí Lo ¿Ves? Hay Yokais Alrededor De Todo Tu Plano Simple Vista Tú No Serías Capaz De Verlo Pero Ellos Siempre Han Estado Ahí Así Que Veamos Ese Reloj Yokai Y Comienzo A usarlo Para Algo De Hacer Amigos Yokai ¿Vale? No Se No Me Convence No Puedo Continuar Anani La Cámara Yokai Ahora Está Disponible Tú Puedes Seleccionar Desde El Menú Principal Ayuda Para La Cámara Yokai Ha sido Añadida Vale Si Quiero Quiero Guardar Gracias Ok Ahora Voy De Regreso A Casita Supongo No Se No Me Convence Deja De Seguirme Pinche Fantasma Culero Así Que ¿Por qué Exactamente Me estás Siguiendo A casa? Es Más Fácil Este Para Mí Asegurarme De Que Siempre Estaré Para Ti Bueno Eso Es Genial Pero Tú Estás Haciendo Que Me Siento Un poco Asustado O Algo Siempre Estaré Ahí Para Todo Si Tú Incluso Meditas Para Algo Absolutamente Cualquier Cosa Solo Pídemelo Es Mi Trabajo Hacer Seguro De Que Tú Estás Todo Bien Cuidado Y Eso ¿Por Qué Tienes Cuidado Qué Pasa Conmigo Bueno Solo Mira Hacia Ti Tú Eres Un Joven Chico Debilucho Pregúntate Por Qué Si Me Apoyo Cómo Podrías Incluso Hacer Amigos Con Cualquier Yokai Bueno Seguro Que Eso Es Verdad Pero ¿Por qué Es tan Importante Que Yo Haga Eso Ok Agradecido De Que Estamos En La Misma Página Vayamos Adentro Entonces Podré Ver Mi Nueva Casa Cierto Bueno Tú Solamente Puedes Permanecer Por Un Rato Más Hombre Mamá Va A Flipar Dios Mío No Me Agrada Este Se Está Dando Mucho Aire Entrando Al Jivan Yan Debería Preocuparme Ese Nombre Mamá Estoy En Casa Tengo Un Fantasma Estoy En Casa Nani Te estoy Diciendo De que Eso No Eso No Lo Matará Te estoy Diciendo Que Esto No Podría Matarte Hacer Unas Cuantos Favores De Nora Y Entonces Me Siento Como Que Soy La Única Que Está Haciendo Algo Alredor De Aquí Trabajo Todo El Día Y ¿Tú Quieres Que Venga A Casa A Recoger Una Maldita Porquería Un Trapeador Ay No Ahí Están De Nuevo Las Relaciones Son Complejas Los Padres Pueden Ser Los Mejores Amigos Y Peores Enemigos A La Misma Vez ¿Por qué Si Hay que Ser De Esa Manera Es Una Buena Pregunta Eso Es Una Eso De Que Un Invitado De Casa Sin Invitado Tuyo Podría Dar Unas Respuestas Para Ti Nani ¿De qué Estás Hablando No Tenemos Ningún Este Invitado En Casa Eh Ruego Para Diferir Hay Yokais Aquí Están Haciendo Que Tus Padres Peleen ¿Un Yokai En Serio ¿Dónde? Eso Es lo Que Tu Reloj Yokai Está Hecho Trata De Tomar Una A Través De Tu Lente Ok Veamos ¿Quién Está Haciendo Pelear A Papa Y Mama Cuando Tengas Una Fuerte Lectura Alrededor De Un Símbolo De Pregunta En Tu Radar Presiona El Botón Y Para Activarlo Y El Yokai Lentara Mirar Alrededor ¿Tú Podrías Encontrar Un Yokai Oculto En Algún Lugar Cerca No Se Yo No Se Yo Veo El Medidor Yokai Muy Fuerte ¿De qué Me Sirve Esto Bueno Da Igual Pero Bueno Chicos Yo Creo Que Hasta Aquí Dejaremos Este Capítulo De Yokai To Watch Hasta Acabo De Ver Ahí Que Ya Se Me Ve La Información De Todo Vamos A Guardar Vamos A Dejar Hasta Aquí Este Primer Capítulo De Let's Try De Yokai Watch Ya Saben Si Os Ha Gustado Siempre Pueden Apoyar Con Maravilloso Compartimiento Si Ese Tipo De Cosas Jiji Muchísimas Gracias Por Haber Estado Aquí Se Despide Su Compañero Dergo Yo Los Veré Para Un Próximo Video Cuídense Mucho Mis Furros No Furros Sayonara Bye Bye Bye